Juanuco, Juanuco, Juanuco La ciudad de los caballeros de León Presenta a su nueva engreída Alexandra La canadita del folclor Presiento que ya no me amas como yo Me dicen que ya no me quieres como ayer Avísame, avísame, descuérdame Por favor, dímelo, yo ya no quiero llorar más Por favor, dímelo, yo ya no quiero sufrir más Presiento que ya no me amas como yo Me dicen que ya no me quieres como ayer Avísame, avísame, descuérdame Por favor, dímelo, yo ya no quiero llorar más Por favor, dímelo, yo ya no quiero sufrir más Amor Amor, por favor, dime la verdad Ya no quiero llorar más Porque tengo el corazón muy destrozado Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Oye, canelita Si tú sufres, todos sufrimos Si tú ríes, todos reímos Presiento que ya no me amas como yo Presiento que ya no me amas como yo Me dicen que ya no me quieres como ayer Avísame, avísame, descuérdame Por favor, dímelo, yo ya no quiero llorar más Por favor, dímelo, yo ya no quiero sufrir más No te olvides, mi vida Nunca dejaré de amarte Por más lejos que te encuentres Siempre yo seré tu dueña No te olvides, mi vida Nunca dejaré de amarte Por más lejos que te encuentres Siempre yo seré tu dueña ¡Vamos! ¡Hací con ganita, cita mía! ¡Epa! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Oye, mami! ¡Esa vueltecita! ¡Moviendo los sombritos, corazón! ¡Esa cinturita, papito! ¡Qué bonito! ¡Y este es el ritmo! ¡De los académicos! ¡Para ti! ¡Jaime Lincoln! ¡Freddy! ¡Kedy Kennedy! ¡Las manitos arriba, las manitos ¡Arriba, las manitos! ¡Arriba, corazón! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! 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 Bailar, gozar, brindar, porque estamos contigo Cadernita Chiquita, bonita, chibolita, solterita